Ay, cómo duele seguir creyendo en tus mentiras Cómo duele pensar que eras una dama Cómo duele pagar el precio por amarte ¿Qué más quieres? Seguir contigo, no creas eso La verdad ya no se puede Teniendo a otro y así quieres que me quede Ni por el putas por mucho que tú me ruegues Me beberé Tu maldito recuerdo que me hiere Te dejaré ya para que si no me quieres Te olvidaré y te probaré que si se puede Voy a beber A beber, a beber y a beber A mí esta traga no me hará perder De esta salgo y cambio de mujer Ay, Ian González, cómo duele Y ahora vuelves Pidiendo que yo vuelva a estar contigo Mejor te largas, te lo advierto como amigo Porque de mí solo recibirás castigo No te fue bien Se nota el cambio, estás fea y lo que viene Pierdes tu tiempo por tu bien Ya no te quedes Todo se paga aquí en la tierra No te quejes Me beberé Tu maldito recuerdo que me hiere Te dejaré ya para que si no me quieres Te olvidaré y te probaré que si se puede Voy a beber Voy a beber A beber, a beber, a beber y a beber A mí esta traga no me hará perder De esta salgo y cambio de mujer Voy a beber Voy a beber, a beber, a beber y a beber A mí esta traga no me hará perder De esta salgo y cambio de mujer A beber A beber A beber A beber Gracias por ver el video.